Muy buenas noches, buenas noches, si nos podemos escuchar, buenas noches, buenas noches, muchas gracias, bueno, buenas noches, quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de inglés corporativo a esta subvideoconferencia informativa, mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes compartiendo la información pues que queremos brindarle, necesitamos brindarles antes del inicio de su curso, vamos a hacer el primer ejercicio en este momento, voy a apagar los micrófonos para evitar que el sonido del entorno pues vaya a interferir con la atención para el resto de participantes, vamos a ir haciendo, vamos a ir hablando de algunos detalles que son muy importantes y a medida avanza la videoconferencia pues vamos a ir haciendo un par de pausas para que ustedes puedan hacer algunas consultas que puedan surgir en el camino, les agradezco entonces su puntualidad verdad y vamos a dar inicio entonces, estamos acá todos los que vamos a dar inicio el próximo jueves de esta semana, jueves 29, a los módulos de inglés, ahora si ustedes ven que aquí van a ver muchos participantes es porque están todos los participantes de todos los módulos, pero a partir del día jueves ya cada uno de ustedes va a estar en grupos reducidos, grupos casi que personalizados, son grupos de 20 participantes máximo, más de algún grupo tiene menos de esa cantidad y van a estar a cargo de un facilitador cada uno de esos grupos, ya de acuerdo al nivel de inglés en el cual usted se ha inscrito. Este día estamos todos acá porque la información es de carácter general y pues nos concierne a todos, verdad, esa es la razón, pero el día jueves ya cada uno se va a incorporar a un grupo diferente. Ahora, esa es la razón por la cual ustedes van a recibir una notificación por correo electrónico y también por WhatsApp en donde se les va a enviar en el transcurso del día de mañana, se les va a enviar los enlaces para que ustedes puedan conectarse a sus clases, van a estar con su facilitador en vivo en tiempo real, no son clases pregrabadas, ahí va a estar su facilitador con usted. Ahora bien, el enlace que usted ocupó para ingresar a esta videoconferencia ahora perdió su tiempo de vida útil porque ese enlace funcionaba únicamente para esta videoconferencia. Después de ahora usted ya se conectó y después de ahora eso ya no tiene validez. El que va a tener validez y usted va a guardar así sin que se le pierda, sin que se le dañe, es el que se le va a enviar porque es el que va a utilizar en todas las videoconferencias, va a ser el mismo enlace que es el que van a recibir, es el que van a ocupar en todas las videoconferencias. Bien, vamos a hablar entonces que ustedes están inscritos en el programa nacional de inglés para el trabajo. Este programa es un programa rico en recursos y les va a permitir a ustedes el conocimiento, no solamente la adquisición de un nuevo idioma, sino que el conocimiento de vocabulario específico a las diferentes áreas de trabajo en las cuales todos ustedes se desenvuelven. De manera que este programa no es un programa simplemente de inglés como segundo idioma, donde vamos a las clases y hablamos de lo que hicimos el domingo pasado, que fuimos a visitar a la abuelita y qué planes tenemos para el otro fin de semana. Eso es inglés como segundo idioma, lo cual es muy válido. Pero en este programa usted va a hablar, las conversaciones que usted va a poder practicar son en ambientes laborales. De repente usted va a conocer vocabulario específico de la industria de los alimentos, de la industria turística, de la industria de administración, de mercadeo, son las áreas en las que todos ustedes se desenvuelven. Y la idea es que ustedes puedan utilizar el idioma inglés en un ambiente laboral para que ustedes puedan optar a mejores oportunidades en la empresa donde se están desempeñando. Entonces es ese tipo de vocabulario, ¿verdad? Y de prácticas que ustedes van a tener a lo largo del programa. Este programa consta de tres niveles, principiante, intermedio, avanzado, y cada uno de los niveles consta de seis módulos. De manera que ustedes tienen principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, principiante cinco, principiante seis, y luego empiezan con los intermedios. Seis niveles, seis niveles intermedios, y luego son promovidos al avanzado, seis módulos del nivel avanzado, haciendo un total de dieciocho módulos por el diplomado completo. Estoy segura que ustedes no se han inscrito para cubrir un módulo. Ustedes vienen por el diplomado completo. De manera que es importante que ustedes sepan qué es lo que se espera de ustedes, qué es lo que van a recibir ustedes, y es importante que ustedes sepan cuál es la mejor manera de aprovechar esta oportunidad que el INSAFORP les está dando al otorgarles una beca de estudio, y que ustedes tienen que írsela ganando módulo a módulo. Decimos que tienen que írsela ganando porque esto no es que usted va a ser promovido de manera automática. Y ya me inscribí en el número uno, y ahí voy, y hasta que termine. No, no es así. Para empezar, en cada uno de los módulos se debe de presentar la documentación. ¿Por qué razón? Porque ya decíamos que esto no es una promoción automática. De manera que el INSAFORP está esperando ver sus resultados, tanto en tiempo de conexión, como en desempeño de otra forma, para determinar si les otorga o no les otorga la siguiente beca para el siguiente módulo. Entonces, como es una nueva beca, es un nuevo trámite, se gestiona con su empresa para que envíe los documentos. Ahora bien, esto funciona así. Son cuatro semanas del módulo. Al final de la segunda semana, nosotros pedimos a la empresa que nos envíe la documentación del siguiente módulo, y se les pone copia a ustedes, para que ustedes sepan que ya las estamos solicitando, y estén ustedes atentos con recursos humanos, pues pendientes de que nos hagan llegar la documentación completa, correcta y a tiempo. Ahora, una vez nosotros recibimos su documentación, lo que hacemos es guardarles el cupo, guardarles la beca a ustedes, el espacio. Pero ahí tenemos el espacio guardadito hasta que usted demuestra al final del módulo que sí lo aprobó. Una vez usted sí demuestra que lo ha aprobado, entonces se genera la solicitud para que el INSAFORP decida si le otorga o no la beca siguiente. Ahora bien, estábamos hablando de todos los módulos y todos los niveles que tenemos, y quiero comentarles que este programa es un programa intensivo. Quiere decir que para los niveles principiantes del 1 al 6, cada uno de los módulos consta de 40 horas de estudio. Esas 40 horas se distribuyen en dos horas diarias de lunes a viernes, de manera que usted se conecta 120 minutos cada noche, de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Ahora, en cuatro semanas usted ha cubierto esas 40 horas, pero para los niveles intermedio y para los niveles avanzado, porque como todos sabemos, ¿verdad? Es lógico que a medida vamos avanzando, la complejidad aumenta. La cantidad de vocabulario, de las prácticas aumenta y eso enriquece su aprendizaje. Entonces, en los niveles intermedio y en los niveles avanzados, en los módulos, la cantidad de horas no son 40, sino que son 50. Siguen ustedes estudiando dos horas cada día, pero el módulo no lo completan en cuatro semanas, sino que en cinco semanas cada uno de los módulos, pues que ustedes inscriben, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Eso es respecto al tiempo que dura cada uno de los módulos, ¿verdad? Y la distribución del tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de la metodología. El INSAFOR tiene requisitos que espera que ustedes cumplan. Ellos les otorgan una beca de estudio, ellos les están financiando una beca de estudio, ¿verdad? Pero ellos esperan a cambio que ustedes cumplan con tres requisitos. Número uno, que usted se conecte todo el tiempo. El INSAFOR pide una conexión del 80%, por lo menos, de los minutos esperados, ¿verdad? Para que usted pueda demostrar, pues, que sí, tiene el compromiso, ¿verdad? De estar en las clases y de hacer las prácticas y de aprender. Vamos entonces, en este sentido, podemos decir que no tenemos nosotros, ni los facilitadores a cargo, ni nosotros como administrativos, no tenemos la autorización para poder otorgarles a ustedes permiso, otorgarles permiso de que puedan ausentarse, ¿verdad? Entonces, es un lineamiento que el INSAFOR exige, es un conectarse sí o sí. El INSAFOR comprende que habrá en algún momento para algún participante alguna situación de emergencia. Y por esa razón es que el INSAFOR no pide el 100%, sino que pide el 80%, de manera que ustedes tengan ese 20% como margen, ¿verdad? O sea, por alguna emergencia, pero para que ustedes puedan hacer uso de ese 20%, pues, deben haber acumulado el 80% de asistencia. De otra manera, pues, la matemática no va a cuadrar y, pues, ustedes podrían perder el, reprobar el módulo, ¿verdad? Por la no conexión. Esto es algo que el INSAFOR nos lo audita día a día y va minuto a minuto. Lleva la contabilidad de los minutos conectados de cada uno de los participantes de manera individual y al final, pues, se tiene la sumatoria. Eso es respecto a la asistencia. Vamos entonces ahora a hablar de las calificaciones, porque si hay evaluaciones y para eso ustedes tienen acceso, se les habilita el acceso a la plataforma de aprendizaje donde ustedes van a encontrar un módulo, todos sus ejercicios, sus tareas. Decíamos que las clases son en vivo. Su facilitador estará con ustedes y les va a dar la clase en vivo. Entonces, usted se conecta, recibe la clase, hace los ejercicios, ¿verdad? Y hace las preguntas, trabaja en grupos, van avanzando en el conocimiento y al final de la videoconferencia su facilitador le dice, ¿ok? El día de hoy, la tarea es la tarea número uno. Tiene que hacerla, ¿muy bien? Cada día usted va a tener una tarea. Y en la plataforma usted va a encontrar la videoconferencia que tuvo el día anterior con la tarea de la noche anterior. Y así va a ser la secuencia, videoconferencia dos, tarea dos, videoconferencia tres, tarea tres y así sucesivamente. La recomendación es que usted no se atrase con las tareas. Son tareas que no le van a tomar más de seis minutos desarrollarlas. Ya las vamos a ver, ya vamos a ir a la plataforma. De manera, pues, que usted lleve al día todo para que su calificación, pues, vaya abonando, ¿verdad? Y usted vaya avanzando. Y el último requisito es una encuesta de satisfacción que se realiza el último día de la videoconferencia con la guía del facilitador. A pesar que nosotros les enviamos a ustedes, pues, les enviamos la información un par de días antes para asegurarnos que usted reciba la información, en ese sentido, pues, les pedimos que ustedes respeten el hecho de que no están autorizados a hacer la encuesta a ustedes solitos. Deben hacerla el último día con la guía de su facilitador porque eso queda grabado en el video. E INSAFORP espera ver y audita el momento en el que desarrollan la encuesta de satisfacción junto con su facilitador. Son esos los tres criterios que se tienen para que el INSAFORP determine que ustedes aprueban el módulo. Es muy importante que los tengan claros para que, pues, sepamos qué es lo que se espera de nosotros, ¿verdad? En el caso de ustedes los participantes. Ahora bien, el inicio de las clases está programada para el jueves de esta semana, de esta misma semana. En tres días ustedes ya están empezando sus clases. Y vamos a tener clases este próximo jueves 29, el viernes 30. Y luego el INSAFORP va a estar, por alineamiento del INSAFORP, no vamos a poder ejecutar ninguna clase la próxima semana. Del 2 al 6, me parece que es, no hay clases. Volvemos el lunes 9. Pero sí es muy importante que en esta semana usted se conecte tanto jueves como viernes. Y luego, pues, el próximo lunes 9, usted inicia de nuevo, retoma de nuevo su módulo, pues, para seguir avanzando. Esos son, pues, los lineamientos del INSAFORP. Vamos a ver entonces. Hay otro recurso del cual quiero hablarles, y es el hecho de que ustedes tienen derecho a una sesión personalizada con su facilitador. Esto funciona así. Ustedes son 20 participantes y son 20 videoconferencias. Quiere decir que cada uno de ustedes tiene derecho a un día durante el módulo quedarse después de las 10 de la noche durante 10 minutos con su facilitador para recibir una tutoría personalizada. Nosotros les enviamos un calendario, una sugerencia, ¿verdad? De una programación sugerida para que ustedes puedan ver la distribución. Sin embargo, por ejemplo, a Juan Conrado le toca el jueves 29 y a Claudia Iraeta le toca el viernes 30. Entonces, Claudia dice en el grupo de WhatsApp, mire, yo no puedo el viernes 30, pero yo sí puedo el jueves. Y viene Juan y dice, no, yo tampoco puedo el jueves, pero podemos hacer el cambio. Ustedes se coordinan con anticipación y ya todo mundo está en sintonía que entonces el día jueves se va a quedar Claudia y el día viernes se va a quedar Juan y de esa manera no se desperdicia el espacio que el facilitador tiene asignado para darles la asesoría personalizada. Si usted no tiene problema en la fecha que le corresponde, usted quédese y aproveche, ¿verdad? Aproveche esos 10 minutos, pregunte algo que no alcanzó a preguntar en alguna clase, pídele al facilitador que le ayude a pronunciar tales palabras que a usted tal vez le es un poco más difícil, pídale que tengan una conversación para practicar speaking, de manera pues que usted aproveche esos 10 minutos, porque esos 10 minutos son suyos con su facilitador. Usted va a poder preguntar todo lo relacionado con el idioma inglés y va a poder hacer todas las prácticas relacionadas, ¿verdad? de manera pues que usted aproveche y pueda avanzar en su aprendizaje. Bueno, estamos hasta este momento y vamos a dar el espacio para dos preguntas. Por ahí había visto unas manitas levantadas. Veamos quiénes son los que tienen las manitas levantadas y si no, pues avanzamos. No, quizás no hay preguntas. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Bueno, les quiero comentar que la primera vez que ustedes están inscritos con nosotros, ustedes van a tener que hacer una acción que se llama activar la cuenta. Esto es únicamente para las personas que están por primera vez inscritos con nosotros. Las personas que ya tienen, que ya han cursado por lo menos un módulo con nosotros, su cuenta ya está activada y eso se hace una única vez. Entonces, en la notificación que ustedes van a recibir, también van a recibir un video que es un video explicativo de cómo activar su cuenta. Y esto funciona de la siguiente manera. Voy a compartir con ustedes este video que es de menos de dos minutos. Por favor, le ponen atención y luego lo vamos a recapitular juntos. ¡Gracias! 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 Ok, muy bien. Su cuenta está activada. Mire, vamos a ver qué es lo que, cuáles son las indicaciones para activar la cuenta. Les comento. En primer lugar, lo que usted tiene que hacer es digitar, y ya lo vamos a hacer juntos, online.inglescorporativo.net. Una vez usted digita esto, le va a aparecer, pues la, estamos acá, veamos por acá. Esto es lo que usted va a digitar. Vamos a colocar online.inglescorporativo.net. Eso es lo que usted va a digitar en el, en el buscador, y esto lo va a direccionar aquí, a nuestra página principal. Una vez usted está acá, usted le va a dar ingresar, o le va a dar enter now, y ya una vez usted entra, le van a aparecer dos campos. El primer campo, que es para que usted digite, la, el correo electrónico, pero oiga bien, el correo electrónico con el cual usted se inscribió. A veces tenemos más de un correo electrónico nosotros que utilizamos. Ahora, usted tiene que escribir el correo electrónico que nos ha proporcionado en la ficha de inscripción. ¿Por qué razón? Porque ese es el único correo que tenemos nosotros manera de saber que es suyo. Entonces, hemos amarrado la plataforma de aprendizaje al correo electrónico que usted nos ha proporcionado y estamos acá. Luego, la contraseña no es, esto es importante, no es la contraseña personal que usted tiene para abrir su correo. La contraseña nosotros se la proporcionamos y es 1, 2, 3, 4, 5 en números. Esa es la contraseña que es la que usted va a utilizar, ¿verdad? Acá está, miren, contraseña 1, 2, 3, 4, 5 en números. Nosotros no tenemos manera de saber cuál es la contraseña personal de su correo, sino que es esta, la de la plataforma. Y usted la va a digitar. Si usted está activando su cuenta por primera vez, después de que le dé acá y le dé acá ingresar, le va a aparecer un mensaje en color rojito, ¿verdad? Así, este mensaje que le van a decir que usted todavía no puede ingresar, que lo que tiene que hacer es regresarse, abrir otra pestaña, abrir su correo, tal cual ahí su correo con su contraseña y buscar dentro de su correo un correo electrónico que se llama acción requerida, que este es el correo de activación. Usted abre este correo y busca, baja y busca el botoncito azul que dice activar. Una vez usted le da clic a activar, entonces usted lo que va a hacer es regresar y hacer los mismos pasos que había hecho antes. Usted regresa a esta página y usted digita nuevamente su correo con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, pero esta vez sí ya usted va a poder entrar porque ya está activa su cuenta. Es eso lo que usted debe hacer. De manera que eso lo van a hacer las personas que por primera vez han inscrito algún curso con nosotros, ¿verdad? Las personas que ya tienen más de un curso de estar con nosotros o un curso de estar con nosotros, pues ya están, ya su cuenta está activa y ya le va a aparecer pues la plataforma de esa manera, ¿verdad? Vamos a ver. Por aquí tenía una manita levantada. Karina, ¿qué nos comenta? Karina, ¿dejo ver? Activa el micrófono, por favor, no le podemos escuchar. ¿Tiene alguna consulta, Karina? No, no le escuchamos. Vamos a ver. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Vamos a ver entonces. Bueno, regresamos entonces. Vamos a ir a la plataforma de aprendizaje en este momento. Perdón, perdón. Disculpe, disculpe. Ahí le escribió ella, la muchacha Karina. Ahí le acaba de escribir al chat del grupo. Veamos. ¿Qué contraseña, qué contraseña colocó entonces? Colocó una contraseña diferente. Coméntenos, por favor. Sí, bueno. A mí me llegó un correo para activación de la cuenta. Entonces yo le di en activar cuenta, o sea, me llegó en inglés, pero yo activé la cuenta, le di click al link y me lanzó a esa misma plataforma que está ahí. Entonces decía correo electrónico con el que nos había, con el que habíamos accedido, perdón, al curso. Sí. Luego de eso me pedía una contraseña. Yo puse la contraseña en mi correo y me decía que no, que estaba mal. Y yo dije, pero esta es la contraseña. Entonces yo olvidé mi contraseña. Entonces me mandó otro correo donde decía recuperar mi contraseña. Sí. Y usted la personalizó. Ajá, entonces yo la personalizé y de repente me apareció cuenta activa y me apareció acabar la plataforma de inglés corporativo. Y me decían, no estás agregada a ningún curso todavía. Sí, así es. Entonces me imaginé que era por la fecha, pero no sé, ya hace poquito acabas de decir que era 1, 2, 3, 4, 5. Sí, fíjese que es muy importante, es muy importante su pregunta y no sé si quiere complementar algo más. No, solamente. Ok, gracias. Es muy importante su pregunta. Sí hay, sí existe la opción de que usted pueda personalizar la contraseña. Sin embargo, no se lo recomendamos y la razón es esta. Cuando usted tiene algún problema en la plataforma, aquí hay un equipo de soporte técnico que está atento de apoyarles. Ahora bien, este equipo no tiene manera de saber la contraseña que usted ha personalizado, ¿verdad? Entonces, cuando usted le pida ayuda a soporte técnico y soporte técnico no tenga su contraseña, no va a poder ayudarles. Si usted, por ejemplo, la cambió la contraseña y de repente se le olvidó la contraseña o se confundió que era con punto o no llevaba punto, algún detalle siempre puede olvidarse o la anotó, pero no recuerda dónde la anotó. Entonces, no va a haber manera de poderle ayudar y lo que va a suceder en ese momento es que le vamos a tener que crear una plataforma adicional y todo el trabajo que usted ya había hecho lo va a tener que repetir en la otra plataforma. Y eso, pues no a todos les agrada, ¿verdad? Entonces, porque es tiempo que ya invirtieron. Entonces, la recomendación es que no personalicen la contraseña. Usen la de 1, 2, 3, 4, 5 porque cuando necesiten soporte técnico, y eso puede ser en cualquier momento, pues soporte técnico va a poder ayudarles porque va a poder acceder a sus plataformas para poderle, pues, resolver alguna situación que puedan presentar, ¿verdad? En ese sentido, esa es la recomendación. Sí, gracias. Muy importante. En ese caso, si no solo soy yo la que cambió la contraseña, que la persona toma y el hijo, ¿qué puedo hacer para poner la misma contraseña que ya está establecida? De igual manera, puede volverla, puede restaurarla de igual manera, ¿verdad? Y puede asegurarle, pone 1, 2, 3, 4, 5 y ya le va a quedar de esa manera. Es por su misma seguridad. Y fíjense que abonando a esto, cuando ustedes tienen el problema, a veces, miren, ustedes lo saben, al estar digitando ya sea el correo o la contraseña, un dedo se puede ir para el otro lado, ¿verdad? Y entonces digitamos algo sin querer, ¿verdad? Lo digitamos mal y la plataforma tiene un sistema de seguridad que si la persona digita con error, ya sea el correo o la contraseña, tres veces seguidas, la plataforma se bloquea. Si aparece esa situación, usted tiene que esperar 24 horas para que se habilite nuevamente. Esto es importante saberlo, pues, para, primero, para tener el cuidado a la hora de ingresar, de, pues, digitar con precaución. Y en el caso de que sucediera, pues, que sabemos que tenemos que esperar esta 24 horas. Vamos a ver, Sandra nos dice dónde nos tenemos que registrar. Ya vamos a hacerlo juntos. Oye, porque si tenemos que digitar online.inglescorporativo.net y esto la va a direccionar al lugar donde tiene que, pues, usted registrarse. Díganos, Cristian. Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta si InstaPort o inglés comprobativo le daba como el comprobante o un diploma después de finalizar el curso. Sí, claro que sí. Usted tiene, por cada curso aprobado, por cada módulo aprobado, usted tiene un diploma, ¿verdad? Que lo acredita de que usted ya aprobó ese curso. Ahora bien, en ese sentido sí les pedimos un poco de paciencia porque antes, cuando las clases eran presenciales, nosotros como centro de formación profesional emitíamos los diplomas y hacíamos todo el trámite para que InstaPort firmara, sellara, se los entregábamos a ustedes. Ahora, es InstaPort quien, después de recibir los resultados de los minutos de conexión y las calificaciones en plataforma de ustedes, ellos deciden quiénes han aprobado, quiénes no, y solamente a las personas que han aprobado, ellos les emiten el diploma y se los envían directamente al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Esto tarda, ellos tardan un par de meses para poder hacérselos llegar, pero se los hacen llegar directamente a Recursos Humanos. Tengo entendido que les ponen copia a los participantes, pero ellos lo dirigen a Recursos Humanos porque es Recursos Humanos quien les ha apoyado con la documentación, ¿verdad?, para la inscripción correspondiente. Y es un diploma por cada módulo, no es por todo el diplomado, sino que es por cada módulo aprobado. Ah, sí, gracias. Muy bien. Vamos a ver, entonces, Marvin, ¿qué nos dice, Marvin? Sí, hola, buenas noches, gracias. Gracias. Solamente tengo una consulta con respecto al punto anterior de los diplomas. Sí, dígame. Usted mencionaba que los diplomas se enviaban directamente a Recursos Humanos. Sí. Un caso hipotético de que uno ya no labora en la empresa con la cual uno ya se inscribió. ¿Cómo harían en ese caso? ¿Cómo sucedería en ese caso? Fíjese que hasta donde tengo entendido, ponen copia al participante, pero eso es algo que no le podría como asegurar al 100%. Ahora, ahí sería quizás de que tal vez dentro de un tiempo usted pueda contactar a Recursos Humanos de la empresa anterior consultando si lo han recibido, ¿verdad? Pero tengo entendido que sí les ponen copia a ustedes como participantes, ¿verdad? Entonces, pero si usted ve que han pasado un par de meses y no lo recibe, pues sería quizás, porque ahí sí que a nosotros no nos ponen copia como para poderle decir, se los podemos reenviar, ¿verdad? Sino que es Insaport directamente con las empresas que hace esta gestión. Ah, ok. Está bien. Entonces, sí, gracias. Gracias, Paula. Como no va la orden. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Estábamos acá y vamos a ir a la plataforma. Estamos acá. Esta es la plataforma. Una vez usted entra, usted verifica que este es el módulo, ¿verdad? En el cual usted está inscrito. Este módulo lo estoy poniendo como un ejemplo. Ya decíamos que acá estamos, pues, reunidos. Todos los que vamos a iniciar este próximo jueves 29. Entonces, estamos acá. La plataforma consta de cuatro secciones. Cada sección, para el caso de los principiantes, se cubre en una semana. De manera que usted puede ver aquí la estructura de cada sección y usted va a tener entonces, ya le muestro. Acá estamos. Usted va a tener, acá es donde va a encontrar usted el video de la videoconferencia número uno y a continuación usted encuentra la tarea uno. Que como usted puede ver, esta tarea no le va a tomar más de seis minutos. Seleccionar y luego dar la opción enviar y usted ya tiene su calificación. Luego, video del segundo día. Aquí va a aparecer el video del segundo día y la tarea del segundo día. De igual manera, usted la hace al terminar la clase para no tener cosas pendientes. El video de la sesión número tres y la tarea número tres. Y así sucesivamente termina usted la primer unidad en cinco días, ¿verdad? Termina la primera unidad. Luego, tenemos cuatro semanas. La mitad del curso es al final de la sección dos, o sea, al final de la segunda semana. Quiere decir que en la sección dos usted va a encontrar la misma estructura. Video número seis, tarea número seis. Video número siete, tarea número siete, etcétera. Hasta llegar al diez y va a encontrar acá el examen de medio curso. Este examen, pues tiene una ponderación, ¿verdad? Que le va a abonar al porcentaje al final. Eso es al finalizar la segunda semana, que es al finalizar el medio curso. En la sección tres, usted tiene video, tarea, video, tarea, los cinco días. Y en la última sección, que es la última semana, usted va a tener de igual manera video, tarea, video, tarea, pero también va a tener su examen final, que es el que usted desarrolla al final del modo. Y de esa manera usted ha concluido con el trabajo de los ejercicios y de las evaluaciones en plataforma, que son las que le dan la calificación. Luego, usted tiene acá una pestaña que se llama progreso. En esta pestaña, usted puede ver su calificación en tiempo real. Cada una de las actividades, de los ejercicios, de las tareas que usted desarrolla, aquí le va a ir apareciendo como una barrita, ¿verdad? Indicándole cuánto usted ha ganado de ponderación. Entonces, ¿cuánto ya va usted acumulando? Esto sería la calificación de la sección uno, la sección dos, la sección tres, la sección cuatro. Y luego, el promedio de las cuatro secciones. Acá, esto le va a aparecer en color rojo. El examen de medio curso le va a aparecer en color ocre. El examen final le va a aparecer en color gris. Y aquí, en el total, le van a aparecer los tres colores, indicándole cuánto porcentaje han abonado de cada una de las actividades en la última barrita, que es la del examen, la del total final. Que ahí es donde usted tiene que lograr por lo menos el 80%. Ahora bien, si usted quiere ver el detalle de su desempeño, usted baja, ¿verdad? Usted baja y aquí va a encontrar, mire, en la sección uno, usted ganó tantos puntos de 100. Y aquí está la cantidad de ejercicios que usted tiene y cuánto ha ganado por cada ejercicio. Lo mismo en la sección dos, lo mismo en el examen, en la sección tres, en la sección cuatro y en el examen final. Usted lo va a poder ver aquí en detalle. A continuación, está la pestaña donde usted encuentra el manual, que es el que va a desarrollar en el curso. Acá está el manual. Y usted tiene tres opciones. Usted puede, mire, aquí está. Lo puede descargar y lo guarda en el dispositivo y lo utiliza sin conexión a internet. O usted lo puede imprimir, si usted prefiere tenerlo en físico. Eso es decisión suya. O tiene la tercera opción, que es utilizarlo tal cual está acá. ¿Verdad? Usted va bajando y aquí lo utiliza. Acá está su manual. Luego, en la pestaña videoconferencias, aquí va a tener adicionalmente, que en su correo y en su WhatsApp, en la plataforma usted va a tener acá, la información para poder, los enlaces para poder entrar a sus videoconferencias. De esa manera es como usted, pues lo va a utilizar. Entonces, esto es básicamente la plataforma de aprendizaje. Y como ustedes ven, es una plataforma muy amigable, ¿verdad? De poderla utilizar. Voy a cerrar esta plataforma para que hagamos juntos el ejercicio de cómo vamos a ingresar. Vamos a abrir una pestaña. Vamos a digitar online.inglescorporativo.net. Esto nos va a direccionar acá. Y acá usted le da ingresar. Aquí usted lo que va a colocar es el correo electrónico con el cual usted se inscribió. Y luego dijimos que aquí vamos a colocar en números 1, 2, 3, 4, 5. Hasta este momento, las personas que no han activado su cuenta, cuando le den iniciar sesión, les va a aparecer la notificación en rojito diciéndoles que vayan a su correo. Y lo que tienen que hacer es abrir su correo con su contraseña personal, buscar el correo de activación, bajar, darle activar y luego regresan, hacen estos pasos de nuevo. Y ya la segunda vez, al iniciar sesión, van a poder ingresar. Las personas que ya tienen un módulo o más de estar con nosotros, simplemente hacen este paso y le dan iniciar sesión. Y esto lo va a direccionar a todos los cursos que ustedes han recibido con nosotros. Aquí quedan archivados. Miren los cursos que ustedes han recibido. El que les va a aparecer arriba es el curso activo, y que decía una de las participantes hace un momento, que todavía no lo tiene habilitado y es cierto. En este momento, el Departamento de Soporte Técnico está habilitando los cursos y las plataformas, y eso va uno a uno. Así es que les pedimos paciencia, que ya los van a tener habilitados al final del día de mañana o el miércoles temprano a más tardar. Ya usted va a tener acá el módulo en el que está inscrito y usted simplemente ingresa y ya llega acá a la plataforma tal cual la hemos estado utilizando. Entonces, de esta manera es como usted pues lo va a hacer. Ahora bien, quiero hablarles un poquito, pero vamos a ver, teníamos aquí un par de preguntas. Vamos a ver Isabel Hernández que nos comenta. Sí, teacher, buenas noches. Buenas noches, díganme. Mi pregunta es sobre la activación que acabo de explicar. Sí. A mí no me sale ningún curso activo aún. Sí, no le sale todo. Sí, díganme. Estoy viendo aquí, entré y todo, pero no tengo ningún curso activo. No le va a salir todavía porque en este momento los están habilitando. Los van a tener ya habilitados al final del día de mañana o a más tardar el miércoles a primera hora para que ya, ya, solo les pedimos un poquito de paciencia en ese sentido porque pues van uno a uno, ¿verdad? Entonces estamos habilitando las plataformas, trabajando en ello en este momento, pero ya no tarda en que usted tenga habilitado su módulo hoy. Ok, gracias. Bueno, a la orden. Vamos a ver quién más tiene que la manita levantada. Raúl Beltrán, ¿cómo se dice? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Una consulta. Bueno, ya nos explicó los pasos para ingresar. Sin embargo, entendería yo, vamos a ser notificados para que podamos hacer la activación o lo podemos hacer, por ejemplo, en estos momentos. Sí, puede. Cuando le enviamos la notificación para esta videoconferencia, ahí va también la información para que pudiera activar su cuenta. ¿Verdad? Pero también en el correo de notificación que va a recibir, que yo se lo voy a mostrar en este momento, porque lo vamos a ver juntos. Acá también le vamos a enviar acá el video que vimos juntos y le vamos a enviar los pasos a seguir para que usted tenga una guía por si desea hacerlo hasta que reciba el correo. ¿Verdad? Pero sí ya podría ser. Con mucho gusto. Ok, se lo comentaba, licenciada, porque intenté ingresar y iba a la par suya con su explicación y me dice que no está enlazado mi correo y ya revise el correo que pusimos en la ficha. ¿Sí? ¿Y es correo correcto? Sí, correo correcto. Ok, bueno, entonces será, vamos a hacer un double check. Regáleme su nombre, por favor. Claro, Raúl Otoniel Beltrán Vázquez. Cómo no. Con mucho gusto vamos a verificar. Mañana a primera hora le ofrezco, ¿verdad? De manera que de repente puede ser algún punto o algún detalle y estamos justamente en el momento para poder solventar algún detalle que pueda presentarse. Sí, muchas gracias y tal vez para abordar o para agregar un poco más esa pantalla que usted tiene, no me la mandaron por correo, sino que por WhatsApp. Podría ser un paso ese. Sí, sí, sí. Porque no está enlazado, pero muchas gracias. Cómo no a la orden. Vamos a ver, este es un ejemplo del correo que van a recibir, ¿verdad? Y estamos acá saludándole, ¿verdad? Y luego le estamos confirmando que por este medio enviamos el enlace para las videoconferencias. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Este es un correo ejemplo. Que inician para el caso martes 22 de septiembre de tal año, ¿verdad? Y se le pide, por favor, confirmar de recibido. Eso es algo muy importante. Necesitamos que nos confirmen de recibido para nosotros saber que ustedes tienen la información que necesitan y no se van a perder ni un minuto de clase porque sí tienen lo que necesitan. Luego aparece acá el enlace, que este enlace le va, el enlace, el meeting ID y la contraseña, que eso es lo que le va a servir para las 20 videoconferencias, para los intermedios, para las 25 videoconferencias que van a tener. Es el mismo, este no va a cambiar. Luego le estamos confirmando acá el horario de la videoconferencia que va de lunes a viernes, de 8 a 10. Y ya saben ustedes que después de las 10, uno por uno se queda 10 minutos con su facilitador o facilitadora pues para tener la sesión de refuerzo personalizado. Luego le confirmamos acá en qué nivel usted está inscrito y eso es importante que usted verifique. Y luego el código de su grupo. El código del grupo aquí es un grupo número 2 del nivel principiante 1. A continuación aparece el mes en el que inicia. Mire, aquí dice 22 de septiembre del 2020 va a iniciar. Entonces aquí dice 0920 o 2020, ¿verdad? Entonces así va a ser. El código de ustedes, pues estamos hablando de que vamos a iniciar acá en el mes de julio, ¿verdad? Estamos así. Luego se les envía a ustedes la invitación para que se incorporen al grupo de WhatsApp. Esto es algo bien importante. Nosotros no los incorporamos a uno por uno al grupo de WhatsApp. Le enviamos la invitación porque es algo voluntario. Usted desea incorporarse al grupo, ¿verdad? No es algo obligatorio. Sin embargo, sí les comento que es muy importante que lo hagan y los invito a que lo hagan porque este grupo no es para memes, no es para cadenas, no es para nada de eso. Ustedes son personas que trabajan, que pasan ocupadas y no pueden estar distrayéndose con un grupo de WhatsApp que está enviando información que únicamente satura el teléfono. El grupo de WhatsApp tiene como objetivo, número uno, para que su facilitador les proporcione a través de ese grupo apoyo académico. Algún tema, algún ejercicio, alguna práctica que ustedes requieran de la manera en que llevan las clases. Y por otro lado, la información de carácter administrativo que nosotros les proporcionamos, que si el INSAFORM ha cambiado algún lineamiento, nosotros se los hacemos saber. Les estamos recordando de alguna situación que está pendiente. Les dejamos saber a través de ese grupo que ya estamos pidiéndole la documentación a su empresa. Entonces, son piezas de información que ustedes necesitan conocer, ¿verdad?, de carácter administrativo. Y con ese objetivo es que se crea cada grupo de WhatsApp. Cada módulo, como ya decíamos, que la promoción no es automática, cada módulo, el grupo de WhatsApp anterior se elimina y se crea un nuevo grupo, porque van a tener compañeros diferentes, facilitador diferente, el grupo es diferente. Entonces, si ustedes ven que los hemos eliminado, no vayan a sentir la alarma de que, miren, me han sacado, me han quitado la beca. No, simplemente cada módulo, un grupo de WhatsApp es diferente. Eso es así. Ahora, aquí tienen el enlace para que lo direccione a ustedes a la lista en YouTube, que es donde ustedes pueden encontrar sus videoconferencias. También las encuentran en la plataforma, ¿verdad? Pero ustedes pueden encontrarlas aquí en su playlist específica y ustedes pueden ahí a la fecha tal, quiero recordar tal ejercicio, quiero ver ese pasito, quiero ver el video de nuevo, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí lo encuentran. Luego está acá, mire el video, cómo activar su usuario en la plataforma de aprendizaje. Y aquí aparecen, pues, los pasos, ¿verdad? El enlace de la plataforma, aparecen todas las indicaciones que hemos visto juntos y aparece un documento que dice pasos a seguir antes de iniciar el curso. De manera que es importante que ustedes, pues, lean toda esa información, guarden esa notificación, les va a llegar por correo y también les va a llegar por WhatsApp, ¿verdad? ambas vías para nosotros asegurarnos de que ustedes la hayan recibido. De esa manera es como estamos. Este es como el correo modelo que es como el que ustedes van a recibir. Y la misma información, pues, les llegará a través de su WhatsApp, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Yuri quería hacernos una consulta. ¿Qué nos comenta? Buenas noches, licenciada. Hola, mi consulta era prácticamente lo que ambos, los dos compañeros anteriores preguntaron. Ya tengo resuelta mi duda. Gracias. Me alegra. A la orden. Muy bien. Y Yancy también tiene levantada la manita. ¿Qué nos comenta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Gracias. Tomando el tema del inicio, comentarle y queriendo que usted me saque de la duda, nosotros acá estamos tres compañeros de trabajo, los cuales dos de ellos, por nuestro trabajo, ambos trabajan en turnos de noche. Bueno, no regularmente los dos, sino que se turnan. Por lo menos uno está en el turno de la mañana y el otro está en el turno de la noche, pero son familia. Entonces, con el tema que usted dijo de la asistencia o de la conectividad, la pregunta es, ¿qué tanto es la posibilidad de faltar? Porque hay momentos en los que sí los dos no se van a poder presentar o conectarse. Entonces, ¿eso les afectaría bastante? ¿O se pudiera, cómo decir, acoplarse un poco o ya que somos tres, pasar las clases? Entonces, fíjense que el INSAFOR toma en cuenta los minutos de conexión. Ese es uno de los lineamientos. Ahí es donde entra lo que mencionábamos al inicio, que el INSAFOR puede comprender que hay ciertas situaciones, ¿verdad?, que deben de solventarse y por eso ellos permiten el 20%. Pero eso significa que cuando ellos puedan conectarse, deben de conectarse para lograr el 80% restante de conexión. Y eso es bien importante lo que usted acaba de preguntar. Porque de repente cuando somos tres o somos dos, ¿verdad?, o somos cuatro compañeros, de repente nos vamos a conectar juntos. Pero mucho cuidado ahí, porque si usted se conecta desde el mismo dispositivo, usted solamente va a poder ingresar con uno de los dos correos electrónicos. Y el correo electrónico que usted registre a la hora de ingresar, a ese correo electrónico le van a contar los minutos. A la otra persona, aunque esté a la par suya, no le van a contar. Entonces, es cuestión de que cada uno se conecte con su dispositivo, con su celular, con una tablet, con el dispositivo que tenga a la mano. Pero sí que se conecten, porque de esa manera sí van a poderle contar los minutos a cada uno. Y al final, pues no vamos a tener la sorpresa desagradable de que estuvo ahí, pero no le contaron sus minutos. Ahora, las personas que van a tener esos turnos, pues sería... No hay forma, miren, no hay forma de justificar ante el INSAFOR. Y no hay forma tampoco de desinscribir. Una vez generada la inscripción, el INSAFOR no da la opción. Pero sí puede conectarse la mayor cantidad de tiempo posible de manera de lograr ese 80%. 20% del tiempo es bastante el margen que les dejan, como para poder solventar las situaciones que usted comenta, ¿verdad? Entonces, la invitación es que se conecten la mayor cantidad de veces y todo el tiempo que puedan conectarse, para que eso no les vaya a afectar en la contabilización de esos minutos. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Bueno, señores. Entonces, díganme. Solamente quizás como una sugerencia. Sí, díganos. En cuanto a ese tiempo, conexión, nosotros quizás como estudiantes, ¿verdad? Sí. Logramos visualizar realmente cuánto tiempo llevamos pegados en plataforma, ¿verdad? Entonces, tal vez como sugerencia sería que tal vez al finalizar el curso, como inglés corporativo, agregaran esa información dentro de la plataforma para que uno pueda tener conocimiento si cumplió o no, ¿verdad? Con el tiempo establecido, digamos, del 80%, ¿verdad? Sí, sí, la comprendo. Uno se queda con, bueno, con la duda, cuánto llevo conectado. A veces hay imprevistos, ¿verdad? De que opciones de trabajo, a veces por reuniones, o a veces cierre de mes, toca quedarse fuera. Sí, quizás uno, bueno, por lo menos en mi caso, a veces me ha tocado quedarme como, bueno, si es cierto, bueno, verdaderamente llegar o no, y si perdí el tiempo, pues si no, entonces, tal vez para que uno esté un poco más tranquilo al final de la jornada, o es decir, de todo el curso, conocer la nota, ¿verdad? Con la que uno ha logrado, si es que ha logrado aprobar el curso que se está recibiendo y la conexión, pues sí, ¿verdad? Quizás no las horas, ¿verdad? Sino quizás un 70%, un 85%. Sí, sí, le comprendo. Sí, le agradezco un comentario y lo vamos a tomar en cuenta. Solamente le comento algo. Nosotros enviamos esa información al INSAPOR, pero al final son ellos quienes determinan, ¿verdad? Entonces, es como, y también ya en la tercera semana, nosotros empezamos a enviar WhatsApp personalizados, es decir, mire, a usted le faltan tantos minutos, necesitamos que se conecte. Esa es como una luz de alarma, ¿verdad? Es como llevo bien poquitos minutos y debo de incrementarlos, pero comprendo su inquietud, es muy válida, le agradezco mucho y pues la vamos a tomar en cuenta hoy. Ok, gracias. Gracias a usted. Bueno, señores, no me queda más que agradecerles por su asistencia puntual, por su participación activa. Esta ha sido una reunión, yo considero muy importante, porque es esencial que ustedes conozcan, pues los lineamientos, que los recuerden, ¿verdad? Para que todos estemos en sintonía y no tengamos, pues, inconvenientes más adelante. Bienvenidos a Inglés Corporativo, les esperamos el jueves sin falta a sus clases, con la mejor motivación, con toda la energía posible, y pues les felicitamos por la decisión que han tomado de iniciar, continuar con su, con la adquisición de un nuevo idioma. Muchas gracias a todos, en nombre de Inglés Corporativo, y seguimos en comunicación. Igualmente, feliz noche. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a cada uno. Gracias.